Gente, en este vídeo vamos a hablar del problema que tiene Ronald Koeman en el centro del campo. Vamos a hablar a detalle de la última hora del posible fichaje de Leo Messi por el Barcelona y de las palabras de Mourinho sobre Depay que te van a sorprender. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con varias noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos sin más dilación a analizar el caso Messi con dos noticias. La primera, la cierta decepción que tiene Laporta con el crack argentino. Leo Messi dejó de ser jugador del FC Barcelona este pasado jueves 1 de julio. El argentino, por lo tanto, ya no podrá renovar su contrato con el conjunto barcelonista, sino que deberá negociar su fichaje como jugador libre. Aunque su voluntad y su deseo es seguir en el Cambrou hasta 2023, esta libertad genera cierto nerviosismo en el barcelonismo, que sabe que el futuro del 10 aún no está cerrado. Precisamente por este nerviosismo y por el miedo que hay a que el rosarino se marche, Joan Laporta esperaba un gesto del delantero con su afición o con el Barça. El presidente ha intentado renovar al crack hasta el final, pero no lo ha logrado a tiempo. Aún y así, sabe que el internacional albiceleste quiere quedarse y por eso estaba esperando un mensaje de acercamiento por su parte. Aunque no fuese gran cosa el máximo mandatario azulgrana, sí creía oportuno que Leo dejase algún mensaje en sus redes sociales o un guiño en su cumpleaños. Aún sabiendo que iba a terminar contrato, la entidad está poniendo todo de su parte para renovarle y está haciendo malabares para que cuadren los números y quizás se merecían un gesto para que los seguidores no sigan tan preocupados. El astro argentino está ahora mismo concentrado al 100% con Argentina porque quiere conquistar la Copa América. El atacante no ha ganado ningún trofeo importante con la absoluta de su país y sabe que está ante una oportunidad única. Por este motivo, ha dejado en manos de sus abogados y de su padre y representante Jorge Messi la negociación con el Barça y él está desconectado de este tema. Laporta, no obstante, a pesar de esto, sigue creyendo firmemente que la estrella rosarina se quedará, tal y como demuestra en todas sus declaraciones públicas. Comentó lo siguiente, yo sé que Leo quiere quedarse, vamos bien y estamos haciendo todos los esfuerzos que podemos para que se quede. Me gustaría decirle a usted en este momento que Leo se queda, pero en estos momentos no puedo porque estamos en el proceso de encontrar la mejor solución. Esto es lo que dijo recientemente un Laporta que por tanto esperaba un gesto de Messi con el barcelonismo. Y es que todo esto que está pasando con Leo Messi no hace más que dejar claro que la situación del Barcelona es sumamente crítica. Algo tiene que estar muy mal para que, a pesar de que Leo Messi estuvo dispuesto desde hace algún tiempo a renovar el contrato con el Barça, el club no fuese capaz de llegar a un acuerdo antes del 1 de julio, fecha en la que oficialmente el argentino se desvinculó de la entidad azulgrana y pasó a ser agente libre. Aunque esta situación tiene fecha de caducidad, no se sabe cuál, pero la tiene. Ha desvelado que la situación en Can Barça es incluso peor de lo que se presumía. Hay dos realidades muy marcadas en el caso Messi. La primera es que el jugador ha puesto de su parte para llegar a un acuerdo con el club y seguir defendiendo el escudo azulgrana por dos años más, al menos razón por la cual ha accedido a una rebaja significativa de su salario anual y el aplazamiento de los pagos porque es consciente de que la salud económica de los Blaugrana es muy grave. Eso ha facilitado las negociaciones, pero no ha determinado su finalización. Y es que la segunda realidad, la más importante y dura de asumir, es que el Barça, en resumen, no tiene cómo incluir a Leo Messi en su planificación para la temporada 2021-2022 sin violar el límite salarial y meterse en problemas fiscales. Allí se resume todos los problemas del club en un solo jugador, en una sola operación. Los Blaugrana no tienen de dónde sacar dinero por ahora más allá de la venta de futbolistas, pero no han conseguido suficientes salidas y están entre la espada y la pared en todos los sentidos, mientras Messi espera pacientemente la extensión de su acuerdo porque poco más puede hacer. El tema que debe resolver en principio Laporte y compañía es el del límite salarial, tal y como ha desvelado el presidente. La solución es pedir un aumento a la liga, apuntando que el club prevé la venta de jugadores, el aumento del número de socios o la obtención de nuevos contratos o patrocinios. Es una tarea complicada y que es necesaria para que Messi, Agüero, Eric García, Depay o Emerson puedan ser inscribibles para el próximo curso. Solo quedará ver además si Javier Tebas ayuda a los Blaugrana en esta situación. Si bien es cierto que a día de hoy se conoce que el Barça está haciendo todo lo posible para sellar la permanencia del argentino, queda la duda de por qué se ha llegado a este punto y no se concretó la renovación mucho antes, tomando en cuenta que desde el club han dejado entender que Leo Messi ha estado dispuesto a extender su estadía en el Camp Nou desde hace meses y no desde hace una semana o dos. Al final del día lo importante es que Messi pueda quedarse, pero es una situación que en cierto modo pudo evitarse por todo el tiempo que tuvieron para llegar a un acuerdo. Por tanto chicos, así está la situación de Messi y del Barcelona complicada realmente la situación del club que no puede acabar de cerrar el fichaje ya de Leo Messi. Vamos ahora chicos a hablar del problema que tiene Koeman con los tres centrocampistas titulares. La pretemporada no ha comenzado, pero Koeman ya tiene mucho trabajo sobre la mesa. El neerlandés, entre otras tantas cosas, tendrá que encontrar una fórmula para dosificar a sus hombres de confianza en el centro del campo del FC Barcelona. Frenkie de Jong, Sergio Busquets y Pedri González que regresarán a la ciudad condal con una impresionante sobrecarga de partidos tras el curso con el Barça y los compromisos internacionales con Holanda y España. Lo cierto es que los tres rondan los 60 partidos en el curso 2021 y solo el neerlandés, probablemente el más fatigado, está de vacaciones tras la eliminación de Holanda en la Eurocopa. Busquets y Pedri están en los cuartos de final del torneo continental y el de Tegueste defenderá a la roja también en los Juegos Olímpicos de Tokio este verano y llegará para el comienzo de temporada con los culés. En ese sentido Koeman tendrá que encontrar la fórmula ideal para poder rotar en la medular, algo que no sucedió en el curso anterior. El neerlandés se casó con los tres jugadores y fue en el final de temporada cuando dio más oportunidades a Ilex Moriba o Rekipuch porque Pedri estaba totalmente fundido, razón por la que se marchó de vacaciones antes que sus compañeros. Sin embargo, la realidad es que no hay un reemplazo ideal para ninguno de los tres porque los dos canteranos funcionan como revulsivos. La cantidad de partidos que han disputado los tres es alarmante, comenzando con De Jong, quien sumó 51 enfrentamientos con los culés, 4.492 minutos, además de otros 13 con la selección neerlandesa, 1.159, para un total de 64 apariciones en el campo con 5.651 minutos de juego en los que registró 7 goles y nuevas asistencias. Su titularidad no es negociable para el entrenador del Barça, ya que le considera indispensable para su juego. Koeman tiene sus movimientos, que tienen mucho peso. De Jong ha dado un salto impresionante en su nivel y ha certificado definitivamente que es la brújula del Barça, el jugador que marca el ritmo del partido y un peligro cuando llega por segunda línea. Es de los futbolistas que aparecen una vez por siglo y muy difícilmente el héroe de Wembley va a reemplazarle. La irrupción de Pedri en esta última temporada no ha pasado desapercibida para nadie y por ello Koeman lo ha acogido como uno de los jugadores indiscutibles. Prueba de ello son los 52 partidos que disputó con el Barça, 3.496 minutos con 4 goles y 6 asistencias. Su buen rendimiento lo llevó primero a jugar con la sub-21, 4 partidos y posteriormente a la selección absoluta en la que se ha convertido en un jugador clave para Luis Enrique con 7 partidos jugados, 575 minutos y una asistencia para un total de 63 partidos y 4.238 minutos. La fluidez que aporta Pedri al juego es incomparable y se ha convertido en muy poco tiempo en uno de los jugadores más destacados de su equipo y de su selección. En el caso de Busquets ha mostrado su mejor versión a pesar de sus 33 años con el Barça ha sido indiscutible para Koeman y con la roja se ha vestido de capitán y líder de la selección. La baja por COVID impidió jugar los primeros partidos de la Eurocopa pero desde que se recuperó ha acostumbrado a todos con sus recitales y magia desde la medular. La sobrecarga de partidos no le ha castigado pero la realidad es también alarmante con la cantidad de enfrentamientos que ha jugado. Con 57 en total, 4.065 minutos repartidos en 50 partidos con el Barça, 3.518 minutos y 5 asistencias y otros 7 con la selección española. Por tanto chicos, vamos a ver cómo afronta la pretemporada del Barcelona con estos tres jugadores totalmente fundidos. Vamos ahora a hablar de Mourinho y es que ha bendecido el fichaje de Depay por el Barça. Mourinho y el delantero holandés coincidieron un tiempo en los Diablos Rojos cuando todavía era muy joven y finalmente decidió dar un paso atrás en su carrera, salir de Old Trafford y firmar por un equipo de menos nivel como era el Olympique de Lyon, algo que le ha venido estupendamente bien, tal y como afirma el propio entrenador portugués en una entrevista concedida a TalkSport. Dijo lo siguiente Mourinho, esa lección le ha salido bien y ahora llega al Barça como un jugador mucho más hecho, más maduro, con más peso en el juego. Ahora tiene la edad perfecta para triunfar en el equipo culé. Estoy convencido de que la cultura futbolística del Barça va a ayudarle a ser mejor futbolista. También habló de cómo era cuando estaba bajo sus órdenes en Old Trafford y dijo solo tengo buenos recuerdos de él y me gustaría dejar claro que es un grandísimo profesional. Por tanto chicos, estas son las palabras de Mourinho sobre Depay y nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!